HILLBOY POWER GIRL Objetivos acercándose a la fortaleza de la soledad No nos conocemos Me importa un carajo quien seas Nadie le habla así a Power Girl ¡Comiencen! ¡Suscríbete al canal! Power Girl, salva el día Puedes acabar con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! HILLBOY GANA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!